Música Mi nombre es Erika Barajas y estamos en la colonia Primovera Dópez Pues platíquenos cuál es el problema que tienen Actualmente el problema que tenemos es que la colonia principalmente la calle Violeta se está presentando en la mayoría de las casas Actualmente tenemos alrededor de 15 casas afectadas con grietas Al parecer pues es una falla esológica como lo acaba de mencionar pues ahorita el presidente realmente es lo que está sucediendo Y son alrededor de 15 casas las que están agrietadas actualmente o al menos son las que tenemos el conocimiento El agrietamiento inició, nosotros lo empezamos a detectar más o menos los primeros de junio Pero pues pensamos que era un agrietamiento normal inclusive mi esposo trajo a alguien para que las rellenara Sin embargo a la semana comenzó a abrirse nuevamente esas grietas Esos ya presentaban daños fuertes inclusive si lo veías físicamente se veían que se iban a venir encima Entonces fue que nos empezó a entrar como malas incertidumbre Y dijimos no entonces realmente algo está sucediendo mal Nosotros por nuestros propios medios consultamos un calculista que viniera a hacer un dictamen adicional al que nos había proporcionado protección civil Y nos dijo que realmente había un daño superior y que no era posible remodelar o hacer algo por la vienda Sino que se necesitaba demoler para poder y sobre todo por revisar el suelo que era lo que estaba sucediendo ¿Fugas de gas han llegado a tener? No ¿Al agua? No, inclusive cuando solicitamos los dictamen en protección civil Vino protección civil y también enviaron el equipo de Zapasa para revisar que no hubiera algún daño Alguna fuga o algo y realmente no La fuga se presentó hace poco aquí afuera Este, pero fue precisamente, pues, pero nos dijo que ella no sabía nada Que lo revisáramos directamente en el juzgado civil y fue a donde nos enviaron ¿Qué les dijo el juzgado civil? Nos atendió ahí un abogado y el abogado nos decía que es por medio de una demanda Es por medio de una demanda y que un abogado es quien la tiene que llevar Y la demanda se tiene que hacer de manera individual, por decirlo así Gracias, gracias Como familia, ¿qué tantos problemas han tenido ya ahora con las afectaciones? ¿Cuál es el riesgo, los miedos que tienen? No, pues el miedo es no poder dormir y despertar con, o más bien no despertar con la casa encima, ¿no? Porque en la madrugada, pues es cuando más, por los, porque no hay tanto ruido Pues es cuando se escuchan más como los truenos o los crujidos de la casa Entonces, inclusive hubo una ocasión de que a las 3 de la mañana nos despertó un crujido muy fuerte de la casa Que dijimos, ya se nos va a venir encima Tenemos una bebé pequeña, entonces realmente, pues sí nos dio muchísimo miedo, ¿no? Y todo el tiempo, o sea, el miedo es latente a que vaya a haber un temblor Hace poco, hace un par de meses hubo un temblor Entonces realmente salimos todos los vecinos asustados esperando a que ahora se caiga la casa, ¿no? Porque sí, el daño es muy fuerte Cuando pasa el tren, ¿se ve que las grietas van avanzando? Sí, sí, inclusive en este cuarto, de aquí de la casa, ya se ve de adentro para afuera O sea, si te asomas ya se ve la luz de la calle ¿Y por sus propios medios han tratado de ponerle parches a la casa, por así decirlo? Sí, cuando iniciaron las grietas lo intentamos De hecho, se puede ver aquí en esta parte, por dentro se ve mejor Se intentó poner, el vecino también en su casa, inclusive la pintó y todo Pero las grietas aparecieron nuevamente ¿Sí les respondieron rápido a ellos o...? En la noche, ellos estuvieron contactando después de las publicaciones Sí Aquí en la parte de arriba ya se cayó, de tu lado izquierdo Ajá, de ese lado Ya se cayó un azulejo ¿Ya lo habían contactado a Alejandro o todavía no? Yo lo había contactado varias veces por... por messenger Ajá Y este... y no me respondía pronto Y nada más que lo estaban revisando y lo estaban revisando Pero no... no me daban una respuesta Y les pedíamos una cita y otra cita Y que tenía la agenda muy ocupada y que no podía y que no podía Entonces, decidimos hacer la publicación para ver si de esa manera con la presión social Venía Podríamos tener su... Por favor Mi nombre es Marta Guzmán Juárez Bueno, pues platícanos sobre la afectación que tiene aquí en su casa Bueno, pues en mi casa es aquí Violeta número 33 Aproximadamente tenemos como... yo como unos tres meses más o menos Que hemos visto las agretaciones La separación de las... de las planchas del piso Donde hay concretos, se han ido separando Ya tienen como... va como hasta cinco centímetros Igual el pie de la casa, este... también hay la separación En el fondo hay mucha separación también Que cada vez se va agrietando más Eh... la habitación este... también ya empezó a... a separarse Eh... en el frente de la casa Igual hay ya... como hundimiento Se junta bastante el agua En la casa solamente somos dos, mi esposo y yo ¿Cuáles? Eh... algunos vecinos comentan que se escuchan el crujido a la madrugada Sí, sí, en la noche de hecho también yo escucho Yo vi... perdón Yo duermo muy junto a la ventana Y es ahí a donde se escuchan los crujidos como del... del cristal No sé, yo digo que es al cristal pero no sé Si se escuchan los crujidos No, pues que... como decía la compañera Que igual nos acostamos un día Pero quién sabe si amanezcamos vivos Sí Por lo mismo el vencimiento que... que... que tiene la casa Ahorita el señor de... el señor Chalipo de Protección Civil La revisó y me dice que es toda la plancha La que se está venciendo A... aquí hacia adelante Entonces pues... pues en una de esas y... Y cada vez que pase el tren también pues se está afectando En una de esas y se nos viene abajo Pues sí, sí es necesario, sí Igual el miedo que una vez estén los dos Tanto mi esposo como yo trabajamos fuera Eh... el pendiente que igual lleguemos Y nuestra casa pues ya esté en el piso Sí Ajá O que en la noche suceda, ¿no? O que en la noche suceda, igual, sí Sí ¿Y qué es lo que piensan hacer por el momento? Pues... pues esperar a... a las indicaciones de que nos den Como habló ahorita el señor presidente con la compañera Erika Y van a ver con la constructora a ver si los podrían reubicar Pues... creo yo que las personas que están más en riesgo Ajá ¿Algo más que nos guste comentar? No, creo que por el momento es todo Bueno, algo sí Espero que nos apoyen Que nos sigan apoyando Pues porque ese era nuestro patrimonio Y nuestro patrimonio que se viene abajo ¿Toda una vida para comprar la casa? Toda una vida, créamelo Yo a mi edad me la pensé mucho tiempo De verdad, me la pensé mucho Para adquirir un crédito Y ahora que lo adquirí Pues mire, siete años y pues para nada Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.